En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Pisis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Si estás en nuestro sitio web en este momento, fíjate en la parte superior. Hay tarjetas de crédito girando junto a nuestros nombres y fotografías. Entra ahí si quieres una lectura de tarot privada. Mientras tanto y de manera general, dinero, negocios, finanzas para ti, Pisis. Esta semana. Estás en una disyuntiva complicada, en una encrucijada. No sabes qué camino elegir. Izquierda, derecha, ¿por dónde nos vamos? La cosa es que el camino que es el mejor, el más correcto, se ve que es el más largo, el más doloroso. El que causará más contratiempos y costos excesivos. Bueno, es lo que es. El camino fácil te lleva al fracaso. No lo tomes. Lánzate con todo porque además cuentas con gente noble al interior de la organización que te ayudarán, darán todo de sí en pro del éxito. Trabajo dependiente, profesión, esta semana, Pisis. Un acuerdo, un entendimiento que parece se dio pues de manera verbal, en fin, acuerdo de caballeros que le dicen, así no sean todos hombres los que intervienen, quizá no se cumpla. Y esto por cuestiones meramente materiales de dinero, donde, bueno, mira, la honra, el buen nombre, la palabra empeñada, letra muerta. Si es así, nada hay que tú puedas hacer, tendrás lamentablemente que manejarte bajo ese entorno o, si tanto te molesta, tomar la decisión de irte, cosa que sería complicada. Así que, bueno, tendrás que aceptar. No queda otra. Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal, Pisis. Te encuentras en una suerte, pues, de círculo vicioso, entrampado en una situación que no te ofrece salida y que la única salida aparente es una que no es grata, que no le hace ningún favor a la relación, por el contrario, puede causar cierto menoscabo, ¿no? Cierta pérdida afectiva. Bueno, mira, hay momentos en la vida en que hay que tomar decisiones duras. A la larga, será para bien. Entonces, se firme, no dudes. Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal, Pisis. Estás muy entusiasmada con la posibilidad de que tu pareja cambie de opinión en algo que hasta el momento era todo dudas, todo incertidumbre. Bueno, quizá te estás llenando de esperanza más que lo que la propia realidad te ofrece como opción, como posibilidad. Es cosa tuya. Tenemos derecho a eso también, a soñar, a ilusionarnos, a esperar lo imposible y luchar por ello. Bueno, estás en una situación así parece. De ti depende, en todo caso, prepararte para no sufrir, porque podría ocurrir. Advertida estás. Muchísimas gracias.